y el aplauso para ustedes a ver y donde esta la gente de Guayaquil donde esta la gente de Guayaquil la gente de Quito la gente de Esmeralda los que vinieron de la costa donde esta la gallada de los colombianos eso hay un poco y mi gente del Coca Guillermo, quítale bajo al piano tiene demasiado y como colombiano que no cante cumbia no es colombiano vamos a hacer una cumbia bien sabrosa para todos ustedes pero yo quiero verlos con la manito arriba con la manito arriba quiero ver a toda mi gente que esta en Carnaval con la manito arriba el que no alce la mano es porque tiene artritis en el sobajo y yo no creo yo no creo yo no creo con la manito arriba con la manito arriba no me creo ya pero esta en Carnaval como una canción que no creo haber una cible que no creo que está en Auxinio saludos no lejos En el tacano a ranchar que tú me mandaste a tren Ya viene rompiendo el agua solo por delirte a ver En el tacano a ranchar que tú me mandaste a tren Ya viene rompiendo el agua solo por delirte a ver Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su planta, no se ha escuchado Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su planta, no se ha escuchado ¡Oye! ¡Y bien parado! ¡Jueve! ¡Ay, adiós canoa! ¡Me voy pa' vete! Rayando a la aurora ¡Me voy pa' vete! Al ton de la luna ¡Me voy pa' vete! Rompiendo la bruma ¡Me voy pa' vete! 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 ¡Ay, adiós canoa! ¡Me voy pa' vete! Rayando a la aurora ¡Me voy pa' vete! ¡Al ton de la luna! ¡Me voy pa' vete! ¡Ay, adiós canoa! ¡Me voy pa' vete! ¡Ay, adiós canoa! ¡Me voy pa' vete! Y esos panes pa' que son ¡Pa' comerlos con café! Y esos panes pa' que son ¡Pa' comerlos con café! ¡Ay, adiós canoa! ¡Me voy pa' vete! Rayando a la aurora ¡Me voy pa' vete! Al ton de la luna ¡Me voy pa' vete! Rompiendo la luma, el rey pavete Manovita, yeah Y esos panes, panes son A comernos con café Y esos panes, panes son A comernos con café Ay, ay, yo canoa Se voy para el té Rallando la aurora Se voy para el té Al son de la luna Se voy para el té Rompiendo la luma Me voy para el té Ay, pavete Ay, pavete Ay, pavete Ay, ay, yo canoa Me voy para el té Rallando la aurora Me voy para el té Al son de la luna Me voy para el té ¡Cumbia! ¡Colombiana! Ay, ay, yo canoa Me voy para el té Rallando la aurora Me voy para el té Al son de la luna Me voy para el té Rompiendo la luma Me voy para el té Canoíta yo. Canoíta yo, me voy pa' vete. Ay, ayo, canoa. Me voy pa' vete. Rallando la aurora, me voy pa' vete. Alcón de la luna, me voy pa' vete. Canoíta yo. Me voy pa' vete. Canoíta yo. Me voy pa' vete. Ay, ayo, canoa. Ay, ayo, canoa. Cubia. ¡Gracias! ¡Gracias!